...los niños donde hay un cúmulo de personas, junta, hagámoslos. He visto muy poco, muy poca gente utilizando las mascarillas. Lo que quiero significar es, si es necesario... Si vas a una clínica, yo digo que hay que entrar y usted va a visitar a alguien, entre con una mascarilla. Que eso no es una cosa del otro mundo, usted no lo va a ver que es de malte porque la utiliza. Si tiene gripe, vaya usted mismo con una mascarilla, porque también usted infecta a los demás. Al ponernos esta mascarilla es instando al Ministerio de Salud Pública que eduque, que eduque a la población. Miren la información ahí. Debe de educar a la población. Deben de dedicarse recursos a educar a la población. Llegan de otras nacionalidades también. Pero son viajeros chinos, son chinos. Sí, son chinos. Dice, llegada de viajeros chinos y de otras nacionalidades con historia de haber visitado China. Es decir, una etnia, podríamos... Hay que reducir el impacto que pudiera tener que son los chinos. No, allí se generó. De allí se han infectado. De allí se han trasladado. Y yo creo que ustedes... No fuiste tú, Yarnian, que mandaste el mapa donde se puede ir viendo cada día la incidencia en esos países. Sí, 27 países ya. Bueno. La mayoría sí. Señora, quiero destacar ese gran llamado porque para no dejar a mitad la información que se presenta aquí en pantalla sobre personas que llegaron posiblemente infectadas. El ministro... No, 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 no diga eso. Sí. No, 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 no diga eso. Sí. Dice y alerta a la gente para que estén tranquilos de que en República Dominicana se cuenta con los fondos suficientes. Que el Ministerio de Salud cuenta con el dinero para dar respuesta a esto. Pero no se trata de que se tenga el dinero, sino de saber qué hacer en que se nos pueda presentar esta situación. La cuestión es evitar el pánico. Y a propósito de evitar el pánico, hay un tema con la doctora Manjarres, que ya está con nosotros, la doctora Andrea Manjarres, que es un tema que probablemente conecte con este asunto del coronavirus y es el hecho de la autoestima. Una gente con autoestima, digamos, baja podría ver en el problema que está ocurriendo a nivel mundial con el tema del coronavirus algo que le pudiera provocar una situación muy particular. Pero explícalo usted, doctora, porque yo no tengo ni la especialización ni las condiciones para explicarlo de la manera más clara. Buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes. Y como dijo Ma, hoy vamos a hablar del tema de la autoestima, que es un tema muy importante. Las personas, además el término autoestima lo utilizamos prácticamente diario en los diferentes contextos. Pero hoy vamos a aclarar un poco qué es, qué cosas nos puede indicar cuando hay una autoestima negativa y sobre todo cómo mejorar nuestra autoestima. La autoestima es, hay algo muy ligado a la autoestima y es el autoconocimiento, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Entonces la autoestima es como el segundo paso. ¿Cómo valoro eso que yo soy? Y ese cómo valoro, cómo me valoro a mí mismo es en todas las dimensiones humanas, o sea, no solamente hablando de mi forma de ser, sino también de mi físico, también de mis características socioeconómicas, o sea, todas mis dimensiones como persona. Entonces la autoestima tiene una gran relevancia. Uno, la autoestima negativa, que erróneamente le llamamos autoestima baja, uno normalmente tiene autoestima baja, la palabra correcta debería ser negativa. ¿Por qué? Es, me valoro positiva o negativamente, no alto y bajo, sino positiva o negativamente. Entonces la autoestima negativa, por lo general, es un síntoma a veces ya a nivel de psicopatología, otras veces generan dificultades en nuestro día a día. Una persona que no tiene una autoestima positiva, una autoestima adecuada, por un lado tiende a ser muy inseguro de sí mismo. Entonces si yo soy muy insegura de mí, siento que no tengo mi capacidad adecuada para estudiar, para trabajar bien, incluso cosas como tener pareja y a veces hasta las tareas más sencillas. Ah, voy a hacer un cafecito rico como este, entonces si yo creo que no tengo la capacidad, aunque la tenga, pues no lo voy a hacer bien. Entonces el sentido de tener inseguridad es un fuerte síntoma que nos puede entonces llevar a ser poco eficientes a la hora de realizar tareas. También en algunos casos son personas que tienden un poco a aislarse, se compara mucho con otras personas. O sea, sacan una, por ejemplo, una calificación en un examen y aunque sea buena, era de 1 a 100 y me saqué 92, pero entonces estoy pensando que mi compañero de lado se sacó 95, entonces es mejor que yo. Pasa lo mismo con las personas cercanas y en todos los sentidos. También afecta los procesos de socialización, ya en procesos muy fuertes de autoestima negativa, tienden a excluirse, se les dificulta socializar. Entonces, también está asociado a factores de tristeza, porque si ya siento que valgo tan poco y que tengo tan pocas cosas positivas, pues también tiendo a ver que mi vida no tiene mucho sentido, me siento bastante triste. Así que la autoestima es algo fundamental que tenemos que trabajar en el ser humano día a día. Doctora, ¿tiene la autoestima que ver con esos actos de suicidio que se cometen? ¿En qué punto hay que estar de nosotros sentirnos tan mal o con sentirnos tan poco, como generalmente creo que es uno de los síntomas, para llegar al suicidio? Vale. Lo que pasa con la autoestima es que hay un punto en que, ok, tengo una autoestima negativa, ¿verdad? Pero ya se puede sumar a otras cosas y ya llevar a nivel de patología, de pronto a nivel de depresión, por ejemplo, que puede llevar a la persona a pensar en el suicidio. Ya eso sería, digamos, un extremo grande que se suma con otros factores. Lo que tenemos que entender es que la autoestima, aunque si bien es como yo me valoro a mí mismo, parte en gran medida de lo que otros me han hecho ver y sentir de mí. O sea, ¿qué hago yo? Interiorizo las voces. Si yo estoy en mi casa, entonces el principal contexto de socialización es mi familia. Entonces, si desde pequeño me han dicho cosas positivas, soy buena, soy inteligente, soy bonita, soy capaz, yo puedo lograr las cosas. Entonces, mi autoestima muy probablemente vaya a ser positiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo interiorizo. Me lo creo. Entonces, tengo el discurso de si yo soy capaz, yo puedo, me veo bien, puedo lograr mis cosas. Pero si por el contrario, en casa, por X, Y o Z, me han dicho, ¿verdad? No sirve para nada. Todo lo contrario. Exacto. No sirve para nada. Este muchacho inquieto. Este muchacho a la poja. Muchacho es bruto. Él no da para los estudios. Exacto, sí. Muchacho no tiene cabeza. Cualquier cosa. Ay, salió igual de bruto el papá. A la mamá, porque esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces asociamos. Todo lo malo se lo tiran, eso va el papá. Y acá, por ejemplo, también las cuestiones con relación al racismo, porque tenemos que hablar de la autoestima física. Somos el país con mayor mestizaje en el mundo. Entonces, en una misma familia vemos desde el rubio hasta el moreno bien oscuro. Y entonces, entre nosotros mismos maltratándonos. Este fue el que dañó la familia. Me haces dudar de la vulnerabilidad. Tú eres el moreno. Que a ti te encontraron en un basurero. Sí, de todo. Entonces, en el día a día tú eres el del pelo malo. Entonces, eso me lo voy creyendo. Realmente me lo voy creyendo. Que yo soy el feo de la familia. Que yo soy el adoptado. Y entonces, eso me va llenando de inseguridades. Me va llenando de cosas negativas que van teniendo su efecto desde la infancia. Y desde luego con fuertes repercusiones en la vida adulta. Igualito a su tío. Eso no sirve para nada. Cuando usted plantea estas situaciones del ser humano, ¿qué es lo correcto que un individuo debe cultivar en su ser y su forma de ser? Porque quizás ser muy obstinado, es decir, muy creído, optimista, es demasiado a veces también arrogante. Depende lo que tú cultives. Acá hay unas diferencias culturales. Que me he dado cuenta de algo últimamente, gracias a una conversación con una, yo digo mi prima, es una de mis mejores amigas, la doctora Claudia Hernández. Hay unas diferencias culturales que pese a que llevo 10 años, digamos que hasta ahora las había percibido. Los colombianos hablamos más positivamente de nosotros sin sentir que sea un acto de arrogancia. El dominicano es más humilde en ese sentido. De hecho, por ejemplo, en entrevistas cuando uno habla de dime de tus competencias, tus aspectos positivos, la persona tiende a quedarse un poco timida. Yo le digo, pero véndase. Yo veo que muchas veces hay dificultad. En las cosas positivas, uno tiene que decirlas constantemente para que el otro las interiorice. Ahora, algo también importante, positivo son cosas como la humildad y la modestia, que sería más que todo la palabra que cabría allí. O sea, enseñarle al otro que tú te ves bien, tú eres inteligente, tú eres capaz, ahora también vas a ser un buen ser humano. También eres una persona modesta, una persona humilde, que eso también sea parte de sus cualidades, digamos, para que no se crezca y que también entendamos que, si bien es cierto, cada uno de nosotros es valioso, pero allá afuera también hay seres humanos igualmente valiosos que uno. O sea, no olvidar esa perspectiva, ¿no? Porque no porque yo sea seguro de mí mismo y me valore, me ame, me sienta bien con mi forma de ser, con mi físico. Eso no quiere decir que yo vaya a pisotear o creerme más que otro ser humano. Simplemente yo me valoro y valoro al otro. Incluso, si yo no me amo, no tengo capacidad de amar a otro. Y eso tiene que estar claro. Una cosa. Ahora vamos a llevarlo a platanarlo. Vamos a poner... Vamos a abrir la pampa. Tiene que ver con el ánimo del bolsillo eso. Si tengo dinero o no tengo. Yo me siento mal cuando no tengo. ¿Qué tanto debo de superar el no tener dinero para que la gente siga siendo buena, afable, brillante, sin la necesidad del dinero? Que creo que es lo que nos ha transformado a esta sociedad de la era del vacío. Pues mira, hay una situación. Yo diría que aquella persona que cree que para sentirse bien y para que socialmente sea apreciado necesita dinero, pues tiene dificultades con su autoestima. ¿Verdad? Porque se supone que lo primero por lo cual otros se deben de valorar es por lo que es en esencia como ser humano. Tu valor humano y después, pues, desde luego es de admirar totalmente a aquellas personas que a través de su esfuerzo y trabajo honrado, producto de años de esfuerzo y de dedicación, han conseguido obtener ciertos bienes materiales y cierta posición socioeconómica. Pero eso también tiene que ver un poco con cómo se han invertido los valores socialmente, ¿no? Eso tiene que ver con la autoestima porque la autoestima también es un discurso social interiorizado. O sea, que es lo que socialmente lo priorizamos, ¿cierto? Y cómo entonces yo me lo creo y según eso cómo yo me valoro. Entonces, por eso el llamado es a que como familia incluso en términos sociales nos apoyemos y digamos cosas positivas y alentemos también lo que tú dices, la cuestión de los valores. O sea, recordarle al otro que es muy importante lo que eres como persona, lo que puedes dar, esos valores. Entonces, y eso es parte del autoestima, o sea, decirle al otro, mira, me encanta la forma en que hablas respetuoso, gracias por tu solidaridad, gracias porque eres una persona solidaria que estás allí, que me apoyas, que hablas. O sea, el rescatar esas cosas positivas del otro hace que esa persona reafirme, se ame tal como es realmente. Doctora, si se tiene una autoestima baja. Negativa. Negativa, no es baja. Es bueno recalcar eso. Sí, recalcártelo. Que no hay una autoestima baja. Se tiene una autoestima negativa. Positiva, negativa y positiva. ¿Se es más propenso a ser víctima de abusos? ¿Se es más propenso también a tener un sistema inmunológico más bajo? Sí, las dos cosas. Por un lado, somos presa fácil porque se convierte en un factor de riesgo para situaciones de actos de violencia, de manipulación, ejercicios del poder. Porque muchas veces siento que entonces no soy merecedor de la felicidad, que no valgo la pena. Entonces, de cierta forma le doy permiso al otro que haga lo que quiera conmigo porque entonces yo no valgo poco. Entonces, eso nos afecta. Y en términos físicos, pues también. Porque entonces mi cuerpo está cargado un montón de cosas negativas y voy vulnerando mi sistema inmunológico. Mire, a mí me preocupa una población joven de mujeres jóvenes. Están unas trabajando, otras que están desempleadas y que quizás sean madres solteras. Y a mí me preocupa esa población, no sé, siempre vivo pensando cómo, qué sería tan prudente para ayudar a que salgan adelante sin la necesidad de que se enfrenten a relaciones tan desproporcionales, a veces por necesidad. Por necesidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer esta joven, esta mujer joven que yo sé que está asediada también por lo que le ofrecen? Pero a la vez no es la mejor partida porque le ofrezcan y porque se comporten en un momento de enamoramiento bien. Vale. Después de ahí a lo profundo es tormento y tormento. Porque tenemos problemas los hombres de ahora. Ajá. También. Pues para poder dar respuesta y para concluir. Para que ella sienta como que se activen como en esa autoestima positiva. Ok. Lo primero es que tiene que haber una red de apoyo. O sea, tiene que haber personas, familia, amigos, comunidad que esté alrededor y le diga cosas positivas. Que le recuerden el valor que es. Y les voy a dejar a todos un ejercicio muy bueno que yo le llamo ¿Quién soy yo? Y es valorar, hacer una por escrito, responderme quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Porque también pueden ser mis puntos a mejorar y con qué recursos cuento personas, situaciones, características que me van a ayudar a salir adelante. Eso ayuda mucho. Primero lo hago yo y después le pido a personas que estén a mi alrededor, por lo menos cuatro personas, entre amigos y familiares que lo hagan. Eso me va a recordar un poco quién soy yo y qué es lo que estoy proyectando hacia afuera. Y también les recomiendo el trabajar afirmaciones positivas en YouTube. Uno coloca afirmaciones positivas para mejorar tu autoestima y te aparecen todos los días audios de dos, tres minuticos que escuchándola a diario nos ayuda. Y si ya definitivamente con eso no tenemos en general, pues buscar ayuda profesional. Doctora, usted hablaba ahorita de destacar esa parte positiva de la persona, de gracias por aquello, qué bien hace tu trabajo. ¿Necesita el ser humano esos estímulos para tener una autoestima positiva? Totalmente, lo necesitamos. Necesitamos que se nos reconozca lo positivo y necesitamos sentirnos amados por otros para también, entonces, fortalecer nuestro amor propio y poder amar. Si no me amo yo, no puedo amar a otro. Ahí está. Muy bien. Doctora, queremos agradecer a la doctora Andrea Manjarré, psicóloga. Nos gustaría que nos dé las informaciones de contacto, el centro donde labora. Ok. Recuerden que estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. Recuerden buscarnos en las redes sociales como psicóloga Andrea Manjarré y sugerirnos los temas que quieren que tratemos acá de mañana. Muy bien, muchísimas gracias. En este momento nosotros vamos a conectar con WhatsApp y lo que nos escribe la gente. Vamos a iniciar.